Yo creo que, no quiero ser modesto, pero yo creo que el ser humano no tiene techo, no tiene límite de rendimiento y menos en lo deportivo. Yo creo que cada día podemos llegar a dar más, rendir más, no en salir figura ni nada por el estilo, pero rendirle más al equipo que es lo esencial. Cuando se hablaba el año pasado que te iba a comprar River, que te iba a comprar Boca y que al final te quedaste en la luz, ¿es como fue una frustración para vos? No, no, para nada. Creo que me dio más motivación como para seguir luchando y demostrarle a la gente que Ojeda tiene continuidad y tiene condiciones como para estar en un equipo grande. Esperemos que este año se nos dé como para que te lleven. ¿Tu meta cuál es, Marcelo? Mi meta es estar lo mejor posible, rendirle al máximo a Lanús, que es el equipo donde estoy ahora, y bueno, llegar a la selección que yo creo que es el sueño de todo jugador, y estar en un equipo grande. ¿Un equipo grande de la Argentina, alguna preferencia? No, no, yo creo que primero lo quiero hacer grande a Lanús, que es el objetivo de todo. Pero bueno, después conocemos un equipo grande de acá de la Argentina y cualquiera de ellos yo creo que sería algo muy lindo. La última, ¿hasta dónde puede llegar Lanús? No sé, no sé hasta dónde puede llegar. Yo creo que este equipo cada día está rindiendo más, cada día está pensando más los partidos, y bueno, yo creo que puede llegar muy lejos. Gracias. Gracias. Gracias.